Francois Gallardo, periodista, pues bueno, caracterizado sobre todo en las últimas temporadas por dar informaciones erróneas y que pues todas las informaciones que dan ocurren al revés, se ha visto con Kylian Mbappé, muchísimas temporadas pues dijo que iba a fichar por el Real Madrid, acabó fallando en todas y la temporada que finalmente pues ha acabado fichando dijo que el Real Madrid no lo iba a fichar. Básicamente siempre ocurren las informaciones al revés de todo lo que dice él y pues bueno, ahora ha dicho que Nico Williams va a fichar por el Real Madrid, algo que en este mercado de verano pues se ve inviable, evidentemente el Real Madrid no va a fichar a más jugadores. Ancelotti en rueda de prensa pues dijo que el Real Madrid no va a fichar a más jugadores y mucho menos en el ataque cuando en caso de que haya un fichaje de última hora pues seguramente sería para la defensa. Veremos a ver qué acaba ocurriendo pero evidentemente esto no va a ocurrir.